Bueno, acabamos de reunirnos con el Papa Francisco nuevamente y entre otras cosas, creo que lo más importante y trascendente es que le pedimos que interceda ante la reunión que mantuvo con la vicepresidenta de Irán, le pedimos que interceda ante Irán para que finalmente se pongan a disposición de la justicia los requeridos y también le solicitamos que interceda ante Israel para que en definitiva permita, de una vez por todas, que el ex embajador que dijo saber quiénes habían sido los responsables del atentado y que ya se habían encargado por ella, finalmente se presenta en la justicia argentina, algo que ya hace un año no podemos lograr. Uno no puede evitar mencionar que ante el pedido que le hicimos de audiencia, él nos convocó para este día, para este día 18. Por eso el mensaje que él nos acaba de dar, creo que debería ser escuchado por todos los argentinos. Es decir, como sociedad lo que le pedimos es su palabra en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, en donde se está buscando la confusión y la desunión, fundamentalmente en la sociedad argentina, pero apuntando al corazón, que es a la familia misma, que es a lo que se refirió hoy el Papa Francisco, dijo, no tengan ninguna duda, ustedes recen por mí, que yo voy a rezar por ustedes. ¡Gracias!